Peter Gabriel anunció que publicará un nuevo disco de estudio desde el 2002, que no tenemos un trabajo con formato tradicional de nuevas canciones de estudio fue el notable Up, un disco más intimista e introspectivo que pese a sus atmósferas sombrías logró temas notables entre ellos Sky Blue, Barry Williams Show, Signal to Noise, entre tantos pero Peter nunca estuvo quieto, no es cierto bebé en todo este tiempo, el ex líder de Genesis ha estado publicando discos de versiones propias y de otros artistas todos con arreglos orquestrales, fue llamado Scratch My Back, salió del 2010 y New Blood del 2011 así como grabaciones en directo y recopilatorios, se destaca el Big Blue Ball y este año lanzó una gran versión de Vico junto a grandes artistas alrededor del globo y llegó la alegría a muchos de sus fans, en una entrevista para la revista italiana Specchio afirmó que su nuevo trabajo va a llegar en breve está casi casi listo, está más cerca de lo que piensa le dijo entusiasmado a su entrevistador Gabriel reveló que lleva unos días dando unos retoques y trabajando en 17 nuevas canciones que obviamente no todas podrán acabar en el disco, o si el artista tampoco se compromete con los plazos rígidos de publicación pero echando cuentas será más probable que esté a comienzos del 2022 o a finales de este año, de este 2021 yo me pregunto, ¿será este el famoso disco inconcluso llamado I barra O que se había rumorado hace años atrás que iba a ser el sucesor de AB o serán parte de esta idea reciclada o reformada? recordemos que aquel álbum o proyecto iba a ser el sucesor de AB del 2002 Gabriel declaró en esos tiempos que no había completado la grabación de ninguna canción para I.O. y que el proyecto era simplemente un conjunto de ideas de canciones que quedaban inconclusas el álbum estaba programado para ser lanzado en el 2004 pero las largas giras del Growing Up Tour y el Still Growing Up Live del 2003 y 2004 llevaron a que todo eso se fuese aplazando, aplazando y postergando en el último trimestre del 2008 Gabriel, a través de las actualizaciones de su sitio web oficial mencionó que había regresado al estudio de manera más regular pero cambió el enfoque en vez de grabar y continuar con el proyecto I.O. inició el proyecto Scratch My Back fue en marzo del 2012 que Gabriel anunció en las actualizaciones de sus videos que había estado trabajando en 12 ideas de canciones todas completamente nuevas en abril del 2019 Gabriel declaró a la BBC que estaba trabajando en unas 50 ideas con la intención de terminar las canciones para fines del 2019 y luego sacar un disco en marzo del 2020 Gabriel respondió en un artículo de The Times y reveló que estaba trabajando en una canción sobre el envejecimiento llamada So Much así que bueno, solo resta esperar a ver si estas canciones y este nuevo álbum estará ligado a ese proyecto inconcluso Gabriel parece también haber despertado del letargo justo cuando sus ex compañeros de Genesis Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford han rescatado a la vieja banda para volver en directo con la gira The Last Domino y en paralelo Steve Hackett también sacó su nuevo disco y gira en este 2021 parece que los planetas se están alineando en el universo Genesis Gabriel por su parte ya dejó claro que hace décadas que lo suyo no es hacer caja sino tener inspiración y material como para publicar un álbum digno de su discografía él dijo nunca he tenido prisas y menos ahora con 71 años y nada que demostrar a nadie vamos Peter realmente hubo una nueva composición en todo este tiempo de espera una de ellas fue el tema llamado The Bale para la banda sonora de la película sobre Edward Snowden y bueno visionarios les invito a comentar en este video qué les parece esta noticia qué expectativas tienen con este nuevo disco la verdad es que a mí me sorprendió hacía mucho tiempo que iba a lanzar un disco nuevo y nunca lo lanzó proyectos obviamente son todos muy buenos pero Catch My Back no es un disco de mis preferidos y New Blood digamos que pese a ser un proyecto con algunos arreglos y algunas cosas interesantes no sé si aportamos mucho de ese disco salieron dos covers interesantísimos Heroes de David Bowie que se escucha en Stranger Things y My Body is a Cage de Arcade Fire que se escucha en la serie Dark y bueno visionarios les invito a comentar qué les parece esta noticia qué expectativas tienen sobre este nuevo trabajo qué les gustó de esta etapa de transición desde Up hasta ahora yo creo que sacó cosas muy interesantes pero quizás como disco conformado nos generó a atrapar los proyectos fantásticos como Big Blue Ball los discos en vivo me parecen muy buenos y bueno en ese transcurso vino un par de veces a la Argentina tanto con la orquesta como con su banda así que nada si tenés alguna anécdota que recordar sobre Peter Gabriel te invito también a compartir esta noticia con tu amigo o con tu pariente que es re fan de Peter Gabriel y le vas a alegrar el día así que bueno visionarios no se olviden de suscribirse compartir dale like y hacer clic en la campanita así ya saben cuando sale un nuevo video y nos vemos en la próxima visión en este océano musical con tu amigo y así le